Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Buenas tardes, chicos. 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 La epistemología de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, se cruza y se contamina con la epistemología de las ciencias exactas, naturales, lo que los franceses llaman las ciencias duras. Y un ejemplo es, por ejemplo, la origen de esta locución muy conocida, que es 21 gramos. Puede ser que alguien conozca ya la origen de esta locución, que aparece también en el título de una película mexicana muy conocida, de Ñarritu, de 2003, me parece. ¿A qué se refiere esta locución, 21 gramos? Bueno, si nuestra compañera me permite estar cerca de la computadora, gracias. Lo siento mucho. Esta locución se refiere a un experimento que un médico de Hoverhill, Massachusetts, ideó en 1992. En 2001, este doctor médico se llamaba Dr. Duncan O.M. McDougall. ¿En qué consistía este experimento? Bueno, el experimento consistía en la determinación, en la voluntad de determinar el peso del alma. ¿Cuánto pesa el alma? Bueno, ya hay un presupuesto ahí, hay una hipótesis de fondo que el alma tiene que existir. Este médico, entonces, tenía entre sus asuntos de salida, de partida, que el alma existe y quería determinar con métodos científicos el peso del alma. Entonces, lo que hizo es que él empezó a pesar con instrumentos, con herramientas científicos, el peso de seis enfermos terminales seis meses después, seis meses antes de su fallecimiento. Y cuando estos enfermos terminales fallecían, él los pesaba otra vez para ver si había una diferencia de peso entre el valor del peso antes del fallecimiento y el valor del peso después del fallecimiento. Y llegó a la conclusión que la diferencia era siempre de 21 gramos. Entonces, él llegó a la conclusión que el alma, que según su ideología religiosa se escapaba del cuerpo después de la muerte, tenía que pesar 21 gramos. No solamente hizo este experimento, que por supuesto es un experimento absurdo, pero es un experimento que condujo con instrumentos científicos. No solamente hizo este experimento, condujo este experimento, él condujo también un experimento paralelo para corroborar o falsificar, en un marco casi hipoperiano, su hipótesis. Y entonces, él hizo la misma cosa, o sea, experimentó de la misma manera con unos perros. O sea, pesó unos perros antes que se murieran y los mismos perros después que se murieran. Y por supuesto averiguó que no había cambio de peso. Entonces, esto demostraba que los perros no tenían un alma y al revés, los seres humanos tenían un alma. Ese no sería muy difícil para un científico que no esté, digamos, condicionado por ideologías religiosas, como la ideología religiosa cristiana, como el cristianismo, de demostrar que esta experiencia no tiene un valor científico. Primero, hay una hipótesis de fondo, que es una hipótesis religiosa, no es una hipótesis científica, que haya un alma. Luego hay segunda hipótesis, que se pueda pesar el alma. Y tercero, hay también esta selección muy subjetiva de datos, que, por ejemplo, excluye la posibilidad que la disminución de peso de los enfermos terminales fuera provocada por otras causas, por ejemplo, la deshidratación o otras causas naturales, digamos. Entonces, es un típico ejemplo de mala investigación científica en la que una ideología, en este caso una ideología religiosa, la ideología religiosa del cristianismo, empuja al investigador a forjar su experiencia, su experimento, y también a seleccionar sus datos y entonces a producir unos resultados en relación o empujado, condicionado por esta ideología religiosa. Sí. Sí, claro, claro, a mi lado, detrás, en mis piernas. Sí. Vale, vale. Sí, sí, si queréis sentaros aquí también, no sé, yo no, no hay límites. Bueno, seguimos entonces. Estaba diciendo que es el típico ejemplo de una actividad científica que no es verdaderamente científica, es una actividad pseudocientífica, porque está condicionada por una ideología religiosa. Pero hay algo más, desde el punto de vista de un académico, investigador de ciencias sociales, de humanidades, hay algo más en esta anécdota que es interesante, o sea, ¿qué es verdaderamente que empuja a este investigador a forjar una experiencia pseudocientífica de este tipo? Hay, en realidad, una historia de muchos siglos que llega hasta este médico y le condiciona, le empuja a creer que no solamente hay un alma, porque esto es algo que muchos cristianos, fieles, fideles, gente con creencias religiosas cree, y no necesariamente tiene que afectar el trabajo científico, ¿no? Se pueden separar las creencias religiosas de la actividad de experimentación científica. Pero el problema es que hay un cruce ahí, hay una contaminación entre lo que este médico cree desde el punto de vista de la religión y las experiencias científicas que conduce. Y, entonces, ¿a qué se debe este cruce? ¿A qué se debe esta contaminación? Bueno, se debe a una historia muy antigua, pero muy, muy antigua, historia antigua de siglos, de milenios, según la que, en efecto, hay un principio de espiritualidad, de espiritualidad interior, de vida interior, en el cuerpo de los seres humanos, y, de alguna manera, este principio que está dentro de los seres humanos, dentro de su cuerpo, se puede medir, se puede pesar, se puede dar una medida cuantitativa a este principio espiritual. Entonces, voy a mostraros algunas imágenes para ilustrar la historia de este recorrido, de esta influencia de muchos siglos. Y vamos a empezar por, creo que es el señor más amado en México, en general, o sea, Donald Trump, Donald Trump, y es una sineta, es una caricatura, es una representación satírica de Donald Trump, Donald Trump que tiene en sus brazos dos espadones y, con la pierna derecha, está dando un pedazo a qué? Está dando un pedazo a un objeto. Entonces, desde el punto de vista físico, sería muy fácil describir esta dinámica de fuerzas, de causas y de efectos, y darle un sentido. Pero, para dar un sentido a esta imagen satírica, tenemos que leer la balanza, no solamente como un instrumento físico, sino también como un instrumento simbólico. La balanza no es solamente algo que se utiliza en casi todos los laboratorios de física del mundo. Yo he encontrado también una estupenda balanza en el Museo de Ciencias Naturales de Zacatecas. Hay un museo que es muy lindo, muy interesante, y justo en la sección del museo que está dedicada al desarrollo de los instrumentos de las ciencias naturales, de las ciencias modernas, donde está también mi ilustre compatriota Galileo Galilei, ahí está una balanza con dos brazos, un ejemplo, un tipo de balanza muy usado en las ciencias. Entonces, tenemos que entender el sentido metafórico de este objeto, que es el objeto al que Donald Trump da un pedazo. Y para entender el sentido de este objeto, tenemos que conocer, claro, la historia de este símbolo, la historia de su representación, pero tenemos también que tener en cuenta la física de este objeto. La semiótica y la física no están totalmente separadas. O sea, hay muchos símbolos que se crean en las culturas humanas, símbolos que pueden cruzar los siglos, cruzar las culturas, volverse símbolos universales. Pero, ¿por qué algunos objetos son transformados en símbolos y otros objetos no son transformados en símbolos? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando vemos una balanza de este tipo, lo a que pensamos es un valor abstracto de igualidad, de justicia? Asociamos inmediatamente este símbolo, este objeto a un símbolo y este símbolo a una idea de justicia, porque en la utilización misma de la balanza como instrumento físico hay una idea de justicia, hay una idea de precisión, hay una idea de igualdad. Sobre todo, hay una idea de imparcialidad. Ahora, hay una disciplina que no sé si se estudia aquí como, digamos, parte del recorrido de estudios de los científicos en México, pero hay una disciplina muy interesante, que es la disciplina de la metrología. O sea, de todos los instrumentos que pueden ser utilizados para medir las propiedades de la realidad. La metrología se interesa, por ejemplo, de averiguar que los instrumentos que son utilizados en los laboratorios de física no producen ruido, no son afectados por, digamos, elementos exteriores. Y hay una disciplina muy interesante que cruza la metrología física con las ciencias humanas, que es la metrología histórica o historia de la metrología. Entonces, para dar un ejemplo, es muy natural para nosotros pensar que se pueda pesar un objeto. Es muy simple, es muy sencillo. Tenemos instrumentos para pesar un objeto. Pero los físicos saben bien que para pesar un objeto con una precisión absoluta, hay que tener unas condiciones que son también condiciones absolutas. O sea, para eliminar todo efecto de distorsión en el momento en el que se pesa un objeto de la realidad, bueno, las condiciones que tienen que determinarse son muy difíciles. Y la historia de la metrología nos enseña que la humanidad constantemente ha desarrollado instrumentos más y más eficaces para medir las propiedades de la realidad e incluso para pesar los objetos. Entonces, desde el punto de vista físico, el peso de los objetos es una propiedad objetiva, por lo menos, digamos, en la física clásica. No estamos hablando de física cuantística, ¿no? Ahí las cosas son un poco más complicadas. Pero la historia de la metrología nos enseña que el peso no siempre ha sido una característica objetiva de la realidad. O sea, no siempre la operación de pesar un objeto ha sido considerada como una operación objetiva. En la Antigüedad había, esencialmente, dos formas de balanzas que se encuentran en toda la civilización antigua. Se encuentran en Egipto, se encuentran en la Grecia antigua, se encuentran en la China antigua. Y, por un lado, hay un tipo de balanza que los romanos, los latinos, llamaban libra. O sea, es una balanza, como la que se ve también en esta caricatura, en la que hay dos platos. Dos platos están unidos por un brazo. Este brazo está perpendicular con su basamento. Y, entonces, lo que se tiene que hacer para pesar un objeto es de poner en un plato el objeto y en otro plato una medida, un campeón que nos permita dar una medida cuantitativa del peso del objeto mismo. Esta era la libra. Pero había, contemporáneamente, otro tipo de balanza, que es una balanza que, no sé, en Italia todavía se encuentra en los mercados, por ejemplo, que los latinos, los romanos, llamaban la estadera. O sea, una balanza de brazo móvil. Es una balanza en la que hay que intervenir para determinar la medida del peso desplazando el baricentro de la balanza misma. Y esto se encuentra, por ejemplo, en mercados, en Italia, donde se va a comprar la fruta, etc. Entonces, esto puede no tener ningún interés, pero, de hecho, es muy interesante porque no solamente son dos instrumentos distintos para determinar el peso de un objeto, sino son dos instrumentos que dan lugar a dos símbolos diferentes y a dos concepciones diferentes de la justicia y de la igualdad. O sea, por un lado, toda la historia del Occidente está caracterizada por una representación de la justicia por medio de una libra, o sea, de balanza con los dos brazos, sin ninguna intervención de los seres humanos que estén utilizando la balanza misma. Es una representación simbólica, metafórica de la justicia a través de este objeto, a través de este tipo de balanza, que tiene una connotación de impersonalidad. O sea, la justicia es impersonal, la justicia es objetiva, la ley es igual para todos. Es algo que está escrito en todos los tribunales de Italia, quizás en México también. Por otro lado, tenemos el otro tipo de balanza en el que es necesario que alguien desde el exterior intervenga para determinar las condiciones de utilización de la balanza misma. Entonces, este segundo tipo de balanza da lugar a otro imaginario, a otra connotación de la justicia como algo que no es objetivo, que no es sin, digamos, determinaciones exteriores, algo que implica siempre un rol, un papel del juez, por ejemplo. El juez no es un robot, el juez no es una máquina, no es una máquina que, digamos, implementa la justicia. Es alguien que interpreta. Esta es la segunda, digamos, interpretación de la balanza como metáfora de la justicia. Y desde el Antiguo Egipto nos enfrentamos a una iconografía de este tipo, que es muy conocida, los expertos de iconografía del Antiguo Egipto y en particular un señor muy conocido que se llama Asman, un egiptólogo alemán, han estudiado muy bien. Lo que pasa es que al final de la vida de un hombre o de una mujer, el hombre tiene que presentarse enfrente de esta balanza en un mundo supranatural y ¿qué va a acontecer? Va a acontecer que en esta balanza la persona misma con toda su vida, con todas sus hazañas, con todas sus actividades, con todas sus virtudes y sus vicios, será sometida a una operación que es una operación esencialmente científica. O sea, se utiliza una balanza para determinar si esta persona pueda acceder al mundo supranatural, al mundo de las almas, al mundo espiritual, sino, al revés, tenga que quedarse en el inframundo. Entonces, desde el Antiguo Egipto hay esta idea que nuestras vidas serán medidas después de nuestra muerte y serán medidas utilizando también este objeto que es un objeto de laboratorio, es un objeto que se utiliza para medir el peso de la realidad, de los objetos reales. Y la iconografía de esta escena de medida de las virtudes y de los vicios en el Antiguo Egipto tiene una iconografía inmensa. Hay una variante, una otra alternativa, digamos, una manera alternativa de representar este momento. Lo que se pone en el plato de la balanza no es el personaje, sino su corazón. Es el corazón de la persona, nuestro corazón, por ejemplo, que será puesto en uno de los platos de la balanza. Esto porque en muchas culturas antiguas e incluso en el Egipto Antiguo, el corazón se consideraba como el centro de todas las actividades vitales. No se conocía, por ejemplo, el funcionamiento, no se conocía tampoco el papel del cerebro como centro de las actividades humanas. Hoy en día nosotros sabemos que el corazón es un muslo, no hace nada más que empujar la sangre a través de nuestro cuerpo. Pero todavía cuando estamos con nuestro enamorado o nuestra enamorada no le decimos oh enamorada de mi cerebro, oh amor de mi cerebro, decimos amor de mi corazón. Sabemos desde el punto de vista científico que el corazón es un muslo que tiene esta actividad bastante mecánica, se puede arreglar bastante bien el corazón exactamente porque no es tan complicado. Pero todavía estamos digamos bajo la influencia de este imaginario de muchos siglos según el que cuando pensamos al centro de las emociones todavía pensamos al corazón y no pensamos al cerebro, aunque sepamos ahora que el centro de las emociones no es el corazón. Y esta historia de atribución de, digamos, valor metafórico al corazón empieza ya en el Egipto antiguo, donde el corazón por consecuente tiene que ser medido en el momento de la muerte exactamente para averiguar las virtudes, los vicios y el destino supranatural de un ser. Aquí se ve muy bien se ve la medida del corazón a través de esta balanza que, como verán, ¿qué tipo de balanza es esta? ¿Es una libra o es una estadera? ¿Es el primer tipo de justicia o es el segundo tipo de justicia? Por supuesto, es el segundo tipo de justicia porque hay alguien que está exactamente en el medio de la representación Anubi que tiene que ajustar la balanza para medir este corazón. Entonces, la balanza no funciona como un instrumento objetivo robóticamente. Hay que haber la intervención exterior de este Dios que determina el funcionamiento de la balanza y entonces la medida del corazón. Muchos ejemplos más con algunas variaciones. La iconografía es muy rica. Sabrán seguramente que el antiguo Egipto estaba obsesionado con la idea de la muerte. No se vendían pequeñas calaveras por todo Egipto como en México, pero Egipto estaba obsesionado con la idea de la muerte de otra manera, de manera digamos un poco menos eufórica. Los antiguos habitantes de Egipto estaban terrorizados por la idea de la muerte y del fin de la vida. y entonces muchas de las expresiones culturales, artísticas, simbólicas de esta civilización están destinadas justamente a crear una especie de digamos apropiación de la idea de la muerte. y aparecen muchos personajes ahora no podemos entrar en los detalles pero en estas escenas aparecen unos personajes que son exactamente los funcionarios de este momento. Son funcionarios que a la vez pueden ser leídos como unos funcionarios jurídicos, o sea, este es un tribunal, es una especie de tribunal pero al mismo tiempo es una especie de laboratorio porque lo que se hace es exactamente medir el peso de un corazón. Hay algunas de estas imágenes que son particularmente interesantes, bueno, voy un poquito más rápido porque lo que se ve aquí es algo un poco que merece nuestra reflexión. No sé, recordarán seguramente la imagen precedente en la que había este dios que estaba delante de la balanza y contribuía a digamos preparar la balanza para este momento digamos de medida para este momento a la vez científico y jurídico. Aquí hay dos ayudantes de la escena pero el dios que veíamos antes se ha transformado en la balanza el dios es la balanza ese es un pensaje fundamental porque por un lado había este dios exterior que utilizaba la balanza como un instrumento y aquí en una representación posterior vemos al revés al dios que se transforma en una balanza entonces la balanza no es un instrumento utilizado por un dios el dios mismo se vuelve una balanza y esto va a tener unas consecuencias interesantes hay un texto egipcio muy antiguo que en inglés se llama coffin texts serían los textos de los sarcófagos que son una serie de textos rituales que explican todo lo que se tiene que hacer antes de la muerte durante la muerte y después de la muerte o sea el recorrido que va al que va a enfrentarse el fallecido después de la muerte y uno de estos textos dice que el dios que va a recibir el fallecido después de la muerte es como una balanza y las secas de este dios son los brazos de la balanza entonces si el dios sonríe la balanza dirá bueno este señor esta señora puede pasar si al revés el dios se enfada los brazos de la balanza de la balanza dirán no este señor no puede pasar no puede pasar al mundo digamos supernatural y esto expresa también una concepción muy objetiva perdón muy subjetiva de la ley o sea el juez determina el destino de un alma sencillamente riendo o no riendo no es más un instrumento científico un instrumento objetivo es la subjetividad pura bueno yo creo que nadie hoy quisiera enfrentarse a un juez de este tipo en un tribunal que determine por su humor bueno ayer he tenido una noche magnífica con mi mujer entonces si no te preocupes puedes pasar si si no te hemos perdonado y al revés no bueno me he quedado con mi mujer entonces no nadie hoy creo hoy en día quisiera ser juzgado por una justicia de este tipo donde la balanza se identifique con un personaje humano con su con sus humores variabilidad este es una una balanza que encontramos en otra civilización no estamos más en el antiguo Egipto estamos en Creta o sea estamos en una civilización que constituye una especie de pasaje entre la civilización del Egipto Antiguo y la civilización griega es una balanza con dos platos y lo que es muy interesante creo en el diálogo entre los físicos y los semióticos es que los físicos estudian la materia y los semióticos nunca estudian la materia para los semióticos la materia no existe o sea lo que existe para los semióticos son los materiales los materiales no son otra cosa que la materia que ya ha sido plasmada forjada por el lenguaje entonces cuando yo veo esta balanza yo veo no el oro con sus características químicas y físicas yo veo el oro con sus características simbólicas y culturales o sea no lo veo como materia lo veo como material porque esta balanza es una balanza dorada justamente porque tiene que medir algo muy especial no sé si ven lo que está en el plato de la balanza el segundo a partir de la izquierda es una mariposa es una mariposa nocturna y conocéis el nombre de la mariposa nocturna en griego en griego antiguo en griego antiguo la mariposa nocturna se llamaba psuche es la misma palabra de la que deriva la palabra psicología psiquiatría o sea los griegos antiguos nombraban con la misma palabra el alma que llamaban psuche y la mariposa nocturna que llamaban psuche también porque según los griegos el alma tenía las mismas características de estas mariposas nocturnas era incontrolable podía irse en cualquier momento era muy volátil entonces era la metáfora perfecta de esta digamos de este principio interior pero esta es una balanza que justamente es una balanza no utilizada como instrumento físico sino como instrumento simbólico como metáfora es una balanza que tiene que medir el peso de un a suje de un alma esta idea que el alma se pueda medir se pueda pesar pasa entonces de los egipcios a los griegos y los griegos representan este digamos mito de la posibilidad aquí se ve mucho mejor de la posibilidad de medir una una un alma en muchas representaciones incluso acuñan una palabra específica que es psicostasía o sea la operación de medir las almas para representar este concepto y este concepto lo encontramos bueno no sé si algunos entre vosotros ha leído la odisea o la iliede y ahí hay muchos combates los vemos también en las representaciones fílmicas de estos poemas homéricos y cuando había unos combates en estos poemas homéricos estos combates no eran simplemente entre dos individuos estos individuos eran un poco como los avatares de los videojuegos había siempre alguien detrás y eran los dioses y estos dioses como hacían para determinar digamos como un combate entre dos héroes entre Héctor y Aquiles tenía que terminar no dejaban que los dos se enfrentaran y sin condicionar el resultado final medían las almas de los dos en una balanza y la balanza determinaba quién sería el ganador del combate entonces la balanza en este caso es utilizada no solamente como instrumento para medir las almas después de la muerte sino para determinar el destino de las almas antes que mueran para determinar por ejemplo el destino de un combate aquí por ejemplo se ve muy bien que hay los dos pequeños guerreros que están medidos por una balanza balanza que está tenida por el Dios aquí se ve aún mejor los dos guerreros pequeñitos y la balanza que va a determinar quién es que va a ganar quién es que va a fallecer a perder otra representación muchas de estas representaciones se encuentran en los vasos griegos ácticos entonces hay un pasaje muy importante en digamos hemos muy rápidamente estamos cruzando dos siglos de civilización occidental desde el antiguo Egipto pasando por por Creta y llegando a las representaciones en los vasos ácticos de la Grecia antigua y llegamos a mis antepasados o sea los romanos los romanos los romanos empezaron a utilizar un instrumento de manera muy sistemática un instrumento que está en todos nuestros bolsillos ahora que es la moneda y nos parece absolutamente natural que en la moneda en nuestras monedas haya unas representaciones ahora no recuerdo que hay sobre las monedas mexicanas pero siempre lo que se representa en las monedas tiene un valor simbólico tiene un valor de propaganda también un valor ideológico nunca se van a representar por ejemplo en las monedas de un país los que perdieron la guerra para por ejemplo la conquista de un país se conmemoran siempre los héroes de un país de una nación de una comunidad pero se representan también valores abstractos en el caso de los romanos circulan estas monedas en la parte izquierda se lee más o menos una palabra una palabra en latín la palabra es equitas equitas o sea la igualdad igualdad empieza la balanza a ser utilizada como símbolo no solamente de la posibilidad de medir las almas antes que se mueran o después que se mueran para medir sino también para medir los hechos de la vida social lo que pasa por ejemplo cuando hay un conflicto social y también para representar las virtudes del emperador que es alguien que tiene que administrar todo su imperio según el principio de la equitas y se ve aquí una mujer que tiene la balanza esta es una nueva digamos un nuevo elemento hemos visto dioses que tenían las balanzas hemos visto hombres hemos visto héroes pero a partir de los romanos se configura también esta representación femenina de las virtudes que luego seguirá también con el cristianismo las virtudes teologales etcétera son representadas siempre como mujeres y como no no quiero abusar mucho de vuestro de vuestro tiempo voy a pasar a una representación más moderna este es un retorno una pintura muy célebre que se encuentra en la London Gallery of the Arts es una una pintura de Rubens que representa el banquete de Belshazzar es una historia es un episodio que está relatado en el libro 5 del en el capítulo 5 del libro de Daniel la historia es muy sencilla hay este rey que es muy corrupto es muy digamos administra y gobierna su país de manera absolutamente violenta y corrupta y durante una fiesta en la que está con sus concubinas con los miembros de la corte Rubens ha representado un momento particular la concubina en la derecha por ejemplo está representada en el momento justo en el que estaba llegando a la escena de la fiesta con vino y el vino se ve que se está volcando de la botella y durante esta fiesta aparece una mano una mano misteriosa que empieza a escribir en la pared este mensaje que Rubens decidió escribir en hebreo como en el texto bíblico se puede leer en vertical no en horizontal en este caso por razones que no puede explicar es un mensaje que los miembros de la corte y los sacerdotes caldeos no pueden interpretar no saben lo que dice este mensaje pero es un mensaje que introduce una dimensión de terror de misterio en la en la escena entonces se llaman a Daniel y Daniel interpreta este mensaje como mensaje divino que le dice a este rey corrupto que su reino será dividido será dado a los medios que este rey va a perder todo su poder etc otro personaje creo muy amado en México es este es una representación caricatural de un presidente americano también digamos que ahora casi valoramos ya que ya que nos enfrentamos a Donald Trump pero a esa época este este dibujador y creador de caricaturas muy conocido en Inglaterra es un creador de caricaturas que trabaja para The Guardian entonces una revista digamos de centro izquierda dibujó en 2005 el dibujador se llama Steve Bell y es bastante genial porque se ve una representación de Bush exactamente como el rey corrupto bíblico con algunas variaciones bueno le han dado a Bush o el dibujador ha dado a Bush un aspecto como de de mon de chimpancé como a subrayar su falta de inteligencia en vez de las monedas que rey en el en la en la pintura de Rubens está tocando con su mano derecha lo que Bush está tocando con su mano derecha es una pompa de gasolina porque por supuesto es el petróleo que anima la política exterior de Estados Unidos o que ha animado y que sigue animando la política exterior de Estados Unidos y los personajes de la corte bueno vosotros sois un poco jóvenes pero seguramente vuestros profesores recordarán Donald Rumsfeld Condoleezza Rice los otros personajes innombrables que estaban alrededor de Bush a esa altura y el mensaje en hebreo ha sido sustituido por un mensaje en un inglés que gráficamente parece como un hebreo son letras del hebreo del alfabeto hebreo que componen un mensaje en inglés el mensaje dice my pet goat my pet goat alguien recuerda que significa este my pet goat que podría ser my pet goat my pet goat es el título de unas historietas para niños bastante conocida en bastante conocido en Estados Unidos y el 11 de septiembre de 2001 durante los ataques a las torres gemelas Bush Bush estaba en una clase en una clase de niños y estaba leyendo a los niños my pet goat estaba leyendo esas historietas estos cuentos y le dijeron que dos aviones estaban destruyendo las torres más importantes de New York y que hizo entonces George Bush siguió leer my pet goat entonces no tomó ninguna acción entonces es una manera también de digamos utilizar esta representación antigua para subrayar la incapacidad de de Bush pero lo que nos interesa en nuestro recorrido es la citación la cita que está debajo de Bush que es una cita de la traducción King James en inglés del siglo XVII de la Biblia el texto bíblico dice thou art weighed in the balances and art found wanting tú usted ha sido medido pesado en las balanzas y usted y usted ha sido hallado deficiente le falta algo a su gobierno le falta algo a su gestión del poder entonces desde la Biblia que es la otra columna digamos de la civilización occidental hemos hablado de la civilización egipcia de la civilización de Creta griega la latina pero también esta otra columna no Jerusalén que es la segunda columna en la que hay la idea que esta balanza puede servir no solamente para medir las almas sino también como instrumento del que se sirve Dios para medir a los poderosos a los que detienen el poder a los políticos por ejemplo a los reyes y vamos a terminar con por supuesto la representación de la balanza que creo todos conocen hay mucha iconografía de este tipo donde se encuentra un arcángel tradicionalmente es el arcángel Miguel que llega con una balanza en la escena pictural y hay muchas representaciones esta es la primera representación que se conozca que se encuentra en una cruz céltica en Irlanda donde por primera vez aparece el arcángel que tiene una balanza pero a seguir el momento del fallecimiento el momento de la muerte y sobre todo este momento muy importante para la teología cristiana para el imaginario cristiano que es el día del juicio universal es un momento en el que la balanza es fundamental y no es una idea nueva es una idea que viene de antiguo Egipto con todas estas transiciones entonces en vez de tener a Anubis hay el arcángel Miguel pero el principio es más o menos lo mismo o sea habrá un momento en el que nuestras virtudes nuestros vicios nuestras hazañas positivas negativas serán medidas y voy a terminar con una imagen que nos permite también regresar a la primera imagen que os enseñé o sea a la imagen caricatural que tomaba el pelo digamos a la gestión un poco libre de la justicia de Donald Trump por así decir es una representación de Albrecht Dürer que ha sido uno de los mayores pintores de la Europa Occidental y seguramente de la Alemania al principio del Renacimiento y lo que se ve aquí es una representación alegórica de la justicia que lleva delante de sí una en frente de sí una balanza una balanza de brazos iguales y también tiene en su mano un espadón la justicia nos dice esta representación alegórica tiene que medir objetivamente los hechos los que los hombres y las mujeres han hecho o no han hecho y luego tiene que utilizar también este espadón para punir los culpables y lo que es interesante es que la justicia antes de esta representación no era ciega se representaba con los ojos abiertos podía ver y esta es una representación irónica de la justicia o sea cuando esta representación se produce por primera vez lo que el grabador el artista quiere expresar es que la justicia no puede ver bien porque alguien está tapando sus ojos ¿no? pero a partir de esta de esta invención la representación de la justicia con los ojos vendados se vuelve en una representación digamos estereotipada de lo que la justicia de cómo la justicia tiene que ser o sea una descripción e interpretación objetiva ciega no no parcial imparcial de los hechos entonces cuando vemos esta representación de Donald Trump con dos espadones quiere decir que los dos instrumentos fundamentales de la justicia o sea el espadón por un lado y la balanza por el otro no están presentes a la vez es una justicia que interviene pero no interviene con un principio de igualdad y por supuesto los ojos de Donald Trump ven demasiado bien muchas gracias a mí me impresiona que se haya quedado toda la conferencia así de pie y hasta acá y no he podido sacar una foto con todos así que ¿qué opinas? ah sí por supuesto claro 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 sí sí tenemos que aquí sí 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 me siento aquí me siento aquí ah 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 pero ustedes están acá bueno aquí que apoyo atrás ¿una vas a sacar? ¿una vas a sacar? ¿una vas a sacar? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? ¿Qué silencio? Vale, gracias. Bueno, ahora, si alguien tiene preguntas o comentarios, ¿qué quisieran decir algo? Hay una pregunta a nuestra derecha. ¿Está parada encima del pute? ¿Cómo? ¿Está parada encima del pute? No, no necesariamente no. Es una referencia también al estado de la libertad en Estados Unidos, que tiene la balanza también en las manos. No, 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 sí, claro, se puede interpretar, pero sí, sí. Pero seguramente interpretarla como la cabeza de Putin sería, quien sabe, probablemente un poco una over-interpretación, como decía Umberto Eco, sí. Una interpretación un poco forzada, sí. No, 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 no. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Ah, sí. Sí. Bueno, tiene que ver con los egipcios. Sí. Bueno, estaba normalmente, tradicionalmente era una pluma, era una pluma que era utilizada, justamente porque el corazón tenía que ser ligero. O sea, si era ligero y no pesaba, significaba que no había, digamos, acciones malas para atribuirle un peso al corazón. Entonces, había también esta, digamos, axiología física entre un corazón pesado y un corazón ligero, que todavía tenemos, ¿no? Nosotros pensamos a nuestro corazón como a un corazón pesado cuando estamos angustiados por algo. Y pensamos, al revés, a nuestro corazón como ligero cuando estamos sin preocupaciones. Pero no hay ninguna necesidad que eso sea así, ¿no? Es una tradición metafórica, también. Entonces, tradicionalmente era una pluma que era utilizada, sí, como contrapeso, sí. Y por acá, una pregunta. ¿Puedo mencionar algo que también está aquí en Madrid? Sí, China, China. Sí, sí, sí. Soy profesor en China también. Pues todas las imágenes que nos gustan, a mí, como los del mundo. Sí, sí. ¿Cómo el mundo intenta acertar esta simbología de este mundo? Bueno, hay otra evolución de la simbología de la balanza, pero la balanza también está muy presente, por ejemplo, en los textos de Confucio, ¿se dice en español? Sí, Confucio, Confucio, que describen cómo tendría que comportarse el gobernador ideal. Entonces, ahí, en estos textos, la balanza siempre interviene como objeto metafórico. No solamente eso, pero interviene también la dialéctica entre, digamos, una balanza personal y una balanza impersonal. Yo tengo una cita aquí en inglés que no sé si puedo enseñaros. No he tenido el tiempo de traducirla al castellano. Vamos a ver si consigo, consigo enseñarla. Ah, no, la tengo aquí, la tengo escrita en las notas. Entonces, hay un texto, voy a traducirlo así ahora del inglés al español, un texto del segundo siglo antes de la era cristiana, que se llama lo Huaynanchi, que es un texto destinado justamente a la instrucción de los gobernantes, de los políticos. Y este texto dice, bueno, leo en inglés primero, luego vamos a comentar en español. No. 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 Es una, digamos, énfasis sobre la flexibilidad del político, la flexibilidad del gobernador, que no tiene que tener una medida rígida de las cosas. Tiene que navegar a través de los asuntos, a través de los hechos. Y esta puede ser una virtud también de los políticos. Naturalmente, cuando un político, un hombre político, negocia demasiado, se vuelve corrupto, ¿no? Entonces, pero hay otros textos. Por ejemplo, hay un texto muy importante en la historia de la, digamos, doctrina política china, The Book of Documents, Shu Jing, que es conocido también como Shang Shu. Son los cinco clásicos de la literatura china. Donde esta, digamos, esta recomendación de ser flexible se aplica también a dimensión legal, ¿no? Por ejemplo, en inglés otra vez, when a crime falls within a high category of punishments, but there are extenuating circumstances, serve a lower sentence. La doctrina de las circunstancias en italiano es atenuanti, atenuanti. O sea, sí, tú has cometido un crimen, pero hay unas circunstancias atenuantes. ¡Ay, qué bien, qué bien! Mejor, mucho mejor que en China. Hay unas circunstancias atenuantes, ¿no? O sea, hay una posibilidad de valutación subjetiva de los hechos legales objetivos. Entonces, la balanza, sí, mide objetivamente la realidad jurídica, pero hay una intervención del juez que decide, bueno, podemos desplazar un poco la balanza aquí o allá. Entonces, en China también hay... Es una dialéctica que puede ser universal, ¿no? Entre una concepción totalmente objetiva de la justicia y una concepción subjetiva de la justicia. Y los dos extremos, por supuesto, conllevan unos malestares sociales, ¿no? Un juez demasiado rígido, que no tiene en cuenta de ninguna condición contextual, o un juez demasiado flexible, que no tiene en cuenta del principio de la ley, son dos malos jueces a la vez. Entonces, durante toda la historia de la humanidad se busca un equilibrio entre estas dos maneras de medir los hechos jurídicos, ¿no? ¿Alguien más? Tengo una... bueno, dos preguntas. La primera, si usted considera que la simiótica es una ciencia, ¿en qué nivel es ciencia? Y la segunda, su relación con las demás ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo que la simiótica es el estudio de los símbolos. Sí. Los símbolos pueden ser escritos, pueden ser visuales, pueden ser sonoros, pueden ser también las palabras, son símbolos de cosas, ¿verdad? Y muchos de los conceptos que maneja la ciencia también son símbolos del objeto estudio. En ese sentido, podría pensarse que la simiótica es una ciencia de todo, o que tanto de acción es toda la ciencia. Pero, por otro lado, a lo que es el hecho de que, evidentemente, no tiene nada de matemática. No está matemática, ¿no? Entonces, ¿podría que me entiendas? Sí, yo, personalmente, no creo que la simiótica sea una ciencia. Hay una diferencia fundamental entre las ciencias humanas, las humanidades, y las ciencias naturales. Las ciencias humanas se llaman ciencias de manera metafórica, o sea, aspiran, tienen la utopía de llegar a una veracidad, a una precisión comparable a la de las ciencias naturales. Pero esto no es posible, no puede ser. Y por muchas razones. Primero, el hecho de que no podemos corroborar, en un marco, digamos, poperiano, nuestras hipótesis interpretativas en las ciencias humanas, en las mismas maneras en las que lo hacemos en las ciencias naturales. En las ciencias naturales, nosotros podemos basarnos en una práctica fundamental que es el experimento, ¿no? Podemos intentar falsificar nuestras hipótesis y podemos repetir también las experiencias. Las experiencias históricas no se repiten. Un texto literario no puede ser objeto de un experimento en la misma manera en la que puede ser objeto de un experimento una, digamos, cultura de bacterias, ¿no? Y, entonces, hay diferencias bastante radicales entre las dos dimensiones. Eso no quiere decir que las ciencias humanas y las ciencias naturales no puedan colaborar, ¿no? Y, por ejemplo, en mi universidad hay un máster sobre la comunicación científica. Y ahora, en nuestras sociedades, tenemos un problema enorme con la comunicación científica. Se difunden unas teorías de la conspiración que no tienen nada de científico, pero afectan muchísimo la vida social, ¿no? En Italia, por ejemplo, hay unas teorías de la conspiración sobre la relación entre la vacunación y la posibilidad que alguien desarrolle autismo. Entonces, esta creencia nace de un artículo publicado en Lancet en los años 80 que fue retratado por el mismo autor, pero sigue alimentando teorías de la conspiración en Internet. Y lo que pasa es que, por un lado, hay científicos como vosotros, ¿no? Vosotros vais a ser los científicos del futuro en México, que trabajan en laboratorios, que producen hipótesis, que verifican, que corroboran, que falsifican según estándares, protocolos, protocoles, etc. Y, por otro lado, hay la comunicación en las redes sociales y estos dos mundos no siempre comunican, ¿no? Entonces, hay un problema de, digamos, producir el conocimiento científico, pero producir también el conocimiento del conocimiento científico, hacer que se vuelva parte, digamos, también del senso común, ¿no? El senso común se está volviendo muy lejano del conocimiento científico. Y, por lo que concierne la matematización, sí, hay unas, digamos, líneas de investigación, sobre todo en la lingüística, la lingüística formal, por ejemplo, que adoptan un metalinguaje que está muy cercano, que es muy cercano de la matemática, ¿no? Y algunas matemáticas, porque hay muchas matemáticas. Y hay también unas tentativas de, digamos, aplicar algunos fenómenos sociales, conocimientos derivados de la topología, por ejemplo. Uno de los matemáticos que ha trabajado más en este sentido es René Tom, que era un matemático de lengua francesa, que ha intentado aplicar las fórmulas topológicas, por ejemplo, a la evolución de la fonética en los lenguajes. Son tentativas, hay una tendencia, pero no es la tendencia, digamos, predominante, por la simple razón que son herramientas muy complejas. Yo mismo no manejo este metalinguaje topológico. Son más bien matemáticos interesados a la semiótica que desarrollan estas contaminaciones, que semióticos interesados a la matemática, porque es muy difícil manejar el metalinguaje. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Felicidades por la exposición. Gracias, gracias. Y nada más quiero como hacer una pregunta... Personal. Unaerte personal. No, pues. En la 2010, te he dicho, que sí. Hablaste sobre, bueno, en la alanza se mide el corazón, se mide el alma. Y dijiste que, bueno, no decimos te quiero por mi cerebro, sino te quiero por mi corazón. Y pues nada más de especificar un poquito, creo que el corazón sí tiene una simbología muy importante. Podemos vivir sin cerebro, vegetalmente, pero sin corazón no. El corazón tiene una participación totalmente equilibrada en el cuerpo de una manera impresionante. Entonces, lo primero que se gesta en un embrión es el corazón. Entonces, el corazón sí tiene un peso específico impresionante dentro de esta balanza. Y la pregunta sería, ¿tú crees en el alma? ¿Tenemos un alma? ¿Se puede medir el alma? Bueno, depende. En el sentido que cuando nosotros hablamos de alma, ya estamos hablando de una tradición cultural específica. Y el sentido de esta palabra cambia mucho, incluso cuando, por ejemplo, pasamos del español al inglés. Es decir alma y decir sol no es lo mismo. Decir alma y decir ánima es más o menos lo mismo. Pero, por ejemplo, en italiano hay ánima, alma y ánimo, que es distinto. Porque los latinos distinguían entre ánima y ánimos. En los griegos había otra distinción, había shuge. Porque en la civilización hebraica había otra articulación de este principio interior. O sea, muchas civilizaciones tradicionales han tenido la exigencia de imaginar que los seres humanos fueran de alguna manera movidos por un principio interior intangible. Pero luego esta idea, que es muy difundida, si no universal, ha tomado formas de maneras muy distintas. Entonces, como investigador, con una mirada, digamos, antropológica, mi problema no es de averiguar si estas creencias son verdaderas o no son verdaderas, sino de describir su recorrido histórico y también la manera en la que afectan a los hechos sociales. ¿Y no se te antoja brincar al otro lado? Bueno, es que cuando uno es científico o cuando uno se dedica a estudiar algo y llega a un límite, pues si uno, no, lo mío solo es esto. ¿No te dan ganas de asomarte al otro lado? No, entiendo. Hay una división muy importante en la antropología, que es una división introducida por el antropólogo americano Pike, entre la dimensión Ethic y la dimensión Emic. O sea, cuando, por ejemplo, somos antropólogos, estamos estudiando un ritual espiritual o religioso en México, podemos intentar estudiar este ritual desde el exterior o podemos intentar estudiar este ritual desde el interior. Por supuesto, si nos quedamos fuera del ritual, lo que podemos conocer del ritual es solo su aspecto exterior. O sea, describir, por ejemplo, alguien que reza una oración desde el punto de vista exterior no es suficiente porque no estamos entrando dentro, digamos, la dimensión existencial de alguien que está rezando. Entonces, la dificultad de un investigador que investiga estos asuntos no es de, digamos, saltar del otro lado, sino de estar contemporáneamente a los dos lados y continuamente, digamos, corregir su posición Emic, con una sensibilidad Emic, y corregir su posición... Exactamente. Exactamente. Una balanza, una balanza. Una balanza, una balanza. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no, pues le vamos a dar la palabra a la doctora María Leticia. Aquí ya es la responsable del programa de licenciatura de física, de esta unidad de física y por nuestra afición. Muchas gracias. Bienvenido y gracias por estar aquí acompañándonos con esta plaza para los chicos. Aquí ya estamos junto con el responsable del... Gracias. 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 Gracias.